El 5 de junio en la Sala del Consejo Superior se dio inicio a las cuartas Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política. Organizadas por la materia Prácticas Culturales del Instituto de Estudios Iniciales, el Programa de Estudios de la Cultura y el Centro de Política y Territorio, las jornadas contaron, como en las ediciones anteriores, con la participación de destacados artistas e investigadores de distintas partes del mundo. Bueno, nos invitaron como el año pasado, es el cuarto año que estamos haciendo este evento y yo vengo representando a mi departamento en Berkeley. Y la idea es, como siempre, abordar diferentes tópicos relacionados con la dinámica de conurbano, diferentes perspectivas. Tuvimos gente que habló de París, ahora va a haber un muchacho que va a hablar de la India. Y bueno, yo vine en persona un poco a representar y presentar algunos trabajos que publicamos en un libro que acaba de salir, que se llama Alto Guiso, el número 4, sobre paredes del conurbano y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Es complejísimo. Es más, en la ponencia que tuvimos en la mañana, se debatía de que era un poco arbitrario usar la palabra conurbano, porque el conurbano es multipacético, multisectorial, multicultural, multiclase. Y yo creo que en ese diálogo, en esa charla en la cual no estamos de acuerdo, es lo que es en realidad el conurbano. Mi espacio fue dedicado a todos los grupos de artistas visuales que trabajan en el espacio urbano, digamos en la calle. Entonces convoqué a grupos como SURE, personas en Florencio Varela que fueron a lo largo de la historia, desde los 70 a la actualidad, por ejemplo, conformando diversos grupos de trabajos en el conurbano, en la calle, con pintadas, murales, performance, intervenciones. Así que, bueno, se trata de eso. Hice un link con La Matanza, con Matanza Nómade, que creo que está Félix Torres hoy acá, que forma parte de ese colectivo. Y bueno, nada, se trata de eso, digamos, de pensar, digamos, diversas posibilidades de accionar en el espacio público, en el conurbano. La propuesta fue exponer un poco cuáles eran los artistas, desde mi trabajo, cuáles son los artistas que están representando de alguna manera el conurbano bonaerense. Yo trabajo el conurbano sur. Y cuáles son los artistas que tienen una identidad muy marcada en relación a lo que es nuestro territorio. Y para eso trabajé con artistas como El Iván de Quilmes, Teca, Lepa, bueno, todos son con seudónimos. Tenemos GADE y a una vinculación con un proyecto que se dio en Quilmes en el año 2010, que se llamó Pinta tu Barrio. Y de ahí hay como una aproximación de cuál es la vinculación entre eso que pasó en el 2010 y lo que está pasando hoy en día en nuestro conurbano sur. Las jornadas continuarán los martes 12 y 19 de junio, con nuevas actividades en el auditorio de la Universidad, entre las 16 y las 18 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!